Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé, en mi caravana con toda la plebada fui pa' la privada Y ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar ahí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez, agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras 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 Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la América con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con listas pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos El antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello, tamo a la orden viejo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Coata esta forma cambios, bien tapados los monstruos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!